Noche tan misteriosa, estoy temblando sin querer La luz que da la tormenta, sombras en mi piel Oigo murmullos y pasos, detrás del cuadro en la pared Se van borrando sus matices, y no queda ya nadie en él Percibo su calor, su aroma sedutó Con fuerte suavidad, una flor cae sobre mí Como un nudo apasionado, que miente pies y manos A su cuerpo encadenado Amor, tu sabor a vida, clara oculta de la mentira Realidad de mi fantasía Estoy tan confundida, llegó el frío amanecer Y está mi cama vacía, lo mismo que ayer Busco ansiosa en el cuadro, y está colgando en la pared Igual que hace un siglo, pero yo sé que no lo soñé Aguardo su calor, de huellas de pasión Sé que al anochecer, el hechizo vendrá de ser Como un nudo apasionado, que miente pies y manos A su cuerpo encadenado A su cuerpo encadenado Amor, tu sabor a vida, a la adulta de la mentira Realidad de mi fantasía Oh, 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 oh Cuatro vivientes, dulces, dulces, dulces Señor rebelde, que supera la ficción Magia marcada, cuento de hadas Alma embrujada Alma embrujada, a tuya una vez más Amor, tu amor, tu sabor a vida, a la adulta de la mentira La vida, la vida, la vida, la vida, a la adulta de la mentira La vida, la vida, a mi fantasía Como un nudo apasionado